Hola Gabi Hola Gabi Hola Gabi Hola Gabi Hola Gabi No hay Conceba No hay Conceba Allá vayas para allá Están jugando aquí en el brincolín ¿Qué te encuentras de Bostean? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? De Gabi Y la mía de Ana y otras amiguitas ¿Dónde vas? ¡Me amo! ¡Gobby! ¡Gobby!